Siempre Siempre Nunca Nunca me olvides Dime Dime Que sí Cuando Beso tu boca Beso tu boca Nada Nada es mejor Nada es mejor Dame Dame, dame tu vida, quédeme siempre, dame tu amor. Oh, 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 oh Dime, dime que sí Cuando besó tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres siempre Dame, dame tu amor 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 Gracias.